Vuela esta canción para ti mi vida La más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor Que se lleva el viento y pintado en mi voz a ninguna parte, a ningún buzón No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar Si alguna vez amé Si algún día después de amar amé Fue por tu amor Mi vida Mi vida